¿Por qué nuestro compromiso con la economía es un compromiso con las personas? Queremos apoyar proyectos compartidos, basados en las personas, en organizaciones innovadoras, en la gestión avanzada de personas y, sobre todo, basados en los valores y en el aprendizaje continuo. Se trata de factores diferenciales de competitividad y entendemos que ahondar en estos valores es anclar nuestras empresas y nuestras personas en el territorio. Y ese es un objetivo clave de la Diputación. Guztira, 6,8 milioi euro bideratuko dira, alde batetik pertsonen parte hartzea en presentan bultzatzea eta bestetik lurraldearen koesioa bultzatzeko. Lehen programa, pertsonen parte hartzea bultzatuko duenak, 5,7 milioiko aurre kontua dauka. Deialdionekin nola baita egiten duguna da borobildu. Suspertze plan horretan azaltzen den estrategia, forualdundiaren estrategia, pertsonen eta langilen parte hartze estrategiori borobiltzen dugu. Bultzatzen dugu. Bultzatzen dugu. Bultzatzen dugu. Gracias por ver el video.